Cris, se dice mucho que estos movimientos de protesta, las revoluciones árabes, probablemente no hubieran surgido de no existir todas las plataformas en internet que tenemos a nuestra disposición ahora para subir videos, bloguear, para tuitear, para conectarnos por vías SMS, en fin, todas las herramientas que usamos actualmente. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, desde el punto de vista de los movimientos en España. Pues ha sido fundamental, porque desde el momento en que, desde tu casa, desde tu habitación, puedes estar en contacto con miles de personas que tienen un objetivo común, que quizás puede ser, pues mañana vamos a ir a ocupar la Plaza de la Puerta del Sol, o cualquier plaza, la Plaza de Cataluña, la Plaza de Málaga o cualquiera, pues es un nuevo concepto de comunicación horizontal en la que cualquier persona puede hablar con otra persona de otra ciudad y compartir ideas también ha sido súper fundamental el hecho de poder recibir imágenes y videos y fotos o de protestas o de agresiones policiales o de llamamientos a la movilización. La tecnología usada para la acción social no tiene límite. Y, yendo al... un poco más específico, digamos, ¿no se dispersa mucho a veces la utilización de las etiquetas en Twitter con la intención original? Ah... no, en principio no. Por ejemplo, en España está funcionando muy bien. Ya. Está funcionando... hay algún llamamiento, vamos a utilizar este hashtag y... para este, para este tipo de movimiento creo que está muy bien. Luego lo que sí que hay se... se puede cambiar el sentido para otro tipo de... bueno, para otro tipo de fines políticos usados contra el movimiento, en el que sí se revierte desde el movimiento y se le da, pues, otro... hasta con humor, si en serio no se toma. Los, eh... digamos, el gobierno, las autoridades, ¿han usado también la etiqueta para tratar de desvirtuarla? Sí. No sé si como el gobierno, pero los medios de comunicación afines al gobierno sí que han intentado, pues... intentar romper el mito romántico que había con el 15M, pues, diciendo que eran cuatro... cuatro, cinco, seis personas, haciendo... bueno, contrainformación, que es... desde siempre, siempre lo han usado, pues... ahora mismo, antes de estar de otra manera, o sea, se están utilizando las nuevas tecnologías, pero bueno... también se cuenta con eso que lo van a hacer. Uh-huh. Ok, gracias. Venga.